PURGATORIO CANTO NÚMERO 30 Y 2 Che, ¿me puedo tomar una birra? Dante está embelezado mirando a Beatriz y no puede dejar de mirarla. De repente su atención es llamada por las virtudes teologales que comentan en voz alta lo embobado que está. Y cuando Dante recupera la visión que había sido encandilada por estar mirando tanto tiempo a Beatriz, se da cuenta que la procesión empieza a ponerse en marcha nuevamente. Y Matilda, Estacio y él los siguen. Luego de andar un rato, la comitiva frena, Beatriz desciende del carro y todos rodean un árbol que había que estaba totalmente pelado. Adán, se les escuchaba murmurar a todos, Adán. Bendito seas, Grifo, que no comes de este árbol que es tan rico. ¡Felicitaciones! Y bueno, así es como se conserva el germen de todo aquello que es justo. Y luego el grifo procede a tomar el timón del que había tirado todo este tiempo, el timón del carro, y lo conecta a este árbol pelado. Y el árbol mágicamente se llena de un follaje precioso. Cuando el grifo conectó con el carro, el árbol ¡boom! floreció hermosamente. Y mientras tanto todos cantaban un himno hermoso que Dante no puede reconocer. No reconoces esa letra o esa melodía. Dantecito se queda dormido escuchando esa dulce canción y al rato Matilda lo despierta. ¿Dónde está Beatriz? ¿Dónde está? Ahí, mirá, ahí la tenés sentada al pie del árbol. Ahí está. Este árbol era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Es el árbol del que comieron Adán y Eva, que tenían prohibido comer. Ahí estaba Beatriz sentada en su raíz y estaba rodeada por las siete virtudes y el resto de la procesión, incluyendo el grifo, estaban ascendiendo hacia el cielo. Dante, poco tiempo estarás habitando esta selva, pero vivirás para siempre conmigo. Prestá mucha atención a todo lo que va a suceder ahora con el carro y demás, así después cuando vuelvas lo escribís todo. Mirá, de repente Dante ve a un águila bajando del cielo y arrasa con el árbol. Le quita todas las flores, los frutos y la corteza. Este águila representa, según los expertos en la materia, al emperador o emperadores romanos que ellos actuaron en contra de la iglesia. Luego el águila arremete contra el carro y este queda todo tambaleando. Luego Dante ve que una zorra, una mujerzuela, trata de meterse adentro del carro. Tal vez esto represente la herejía, pero Beatriz la saca cagando, la echa de ahí. Luego Dante ve que el águila vuelve a bajar del cielo y cubre al carro con plumas. Acaso representando los dones que recibió la iglesia de parte de Constantino. Acto seguido se abre la tierra y de adentro sale un dragón, el islamismo, que con su cola traspasó el carro y luego se fue. Como que el islamismo le hizo un daño a la religión cristiana o algo así. En ese momento el carro se repara solo, digamos, se regenera a base de plumas de águila. Y en ese momento aparecieron siete cabezas de monstruos en distintas partes del carro. Tres encima del timón y cuatro en cada ángulo. Las tres primeras tenían tres cuernos cada una y las otras tenían un cuerno. Esto es algo así como la iglesia siendo deformada por los siete pecados capitales, por las siete cabezas de estos monstruos. O algo así. Luego aparece sentada sobre el carro una prostituta, acaso la curia romana. Y al lado de ella un gigante estaba y se besaban los dos. La prostituta en un momento lo mira a Dante y el gigante se puso re celoso y le empezó a pegar. Y luego el iracundo gigante lleno de celos y rabia agarró el carro y lo empezó a arrastrar por toda la selva llevándose a la prostituta también y al carro y desaparecieron los dos.